¿Qué es el próximo Presidente de la Nación? Un espíritu superador, una actitud de colaboración, no de confrontación, una actitud de construcción, no de destrucción, digamos. Creo que el electorado, el pueblo argentino que viene madurando y es muy inteligente, va a ser cada vez más exigente y va a estar cada vez más atento a dar su preferencia y su respaldo a aquellas opciones que generen confianza, tranquilidad, previsibilidad y una clara visión de futuro. ¿Qué es el próximo Presidente de la Nación? Bueno, actualmente la situación política está teñida por un consenso derechista, tanto del gobierno como de la oposición, que vienen beneficiando a las grandes patronales. Actualmente tienen acuerdo, tanto el oficialismo como la oposición, en que la crisis la pague la clase trabajadora y el pueblo. Lo hemos visto durante este año que pasó, en el 2014, con los despidos. El caso emblemático, simbólico de los trabajadores de LEA resistiendo no solamente a la patronal, sino también al sindicato que está del lado de la empresa, al mismo gobierno que se dice defender los intereses de los trabajadores. Bueno, realmente fue un caso testigo, llevan ocho meses de lucha, nosotros creemos que todos están de acuerdo con esa perspectiva y desde el 2015, justamente todos tienen acuerdo en esta perspectiva. Tanto Massa, Scioli, Macri, Cobos, Biner, todos tienen acuerdo en una perspectiva donde sea la clase trabajadora, el pueblo pobre, quienes paguen la crisis que generaron los grandes empresarios, los capitalistas. El año 2015, a nivel político, nos vamos a encontrar con escenarios donde se van a ir conformando las alianzas respectivas. Seguramente nuestro espacio se consolidará después de la convención del radicalismo. Habrá que ver qué pasa en los otros partidos, como el Frente para la Victoria, si presenta más de un candidato, que va más allá de la figura que hoy es Daniel Scioli. Y por lo demás, creo que sería una buena oportunidad para que en los distintos espacios políticos, antes de las elecciones, acordemos algunas políticas de Estado que tienen que ver con esta previsibilidad que nosotros necesitamos, que va más allá de una gestión de gobierno que sirve para resolver temas estructurales. Independientemente de quién gane, nosotros tenemos que generar una política en seguridad, en energía, en educación y en salud. El 2015, centralmente, se define la década que viene. La década que viene abre la puerta a una esperanza diferente. Y creo que los sectores populares que vienen resistiendo, que vienen peleando, hemos logrado plantarnos y no delegar más e ir por el gobierno nacional, provincial, municipal. Va a haber un debate a fondo de cuáles son las propuestas. Y desde nuestra fuerza, sin lugar a dudas, queremos aportar a discutir eso. Es una vergüenza, una inmoralidad que la Argentina se concentre y se extranjerice la riqueza a favor de los grandes grupos y, sobre todo, a los sectores de arriba que son los que más consumen. Entonces, plantar esta transformación es una potencialidad política. ¿Qué quiere decir? Unificar las fuerzas necesarias como para cambiar el modelo económico, político, social y cultural. Por eso es un año de esperanza. Y por eso es un año de protagonismo y de participación. Y no dudo que va a haber sorpresa porque el pueblo está empezando a discutir y a defender la década que viene. El 2015 tiene la particularidad de ser un año electoral y, como todo año electoral, tiene efervescencia. No hay que temerle a eso. Alejandro Magno, que fue educado por Aristóteles, decía que él no quería ser educado como un griego. Los dos eran macedonios porque había mucho ruido cuando se iba a Atenas y ese tipo de cosas. Y lo que decía Aristóteles es que eso era libertad. No hay que temerle a eso. Hay muchas cosas por discutir. La oposición tendrá para decir lo suyo y el oficialismo tiene muchas cosas de que sentirse feliz, de sentirse cómodo porque el esfuerzo que se ha hecho es muy grande entre todos los argentinos y las políticas han sido muchos y muy grandes en determinados segmentos. Bueno, hay que seguir por ese camino. Las discusiones políticas estarán a la orden del día y tratarán de arribar en estas discusiones comunes que cada uno pueda contarle a la sociedad qué es capaz de hacer en ese gobierno que se viene para concluir con una propuesta que le sirva a la sociedad argentina como para cuidar de los garbanzos, como digo siempre. Es el único que le va a garantizar, es el que con seriedad pueda explicar cómo va a ser para cuidar de los garbanzos. El 2015 va a ser un año político trascendente. Los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de optar por una palabra clave, que es cambio. Ya lo han optado. Cuando yo me encuentro con la calle, con muchísimos ciudadanos argentinos, me piden el cambio. Pero para que haya un cambio profundo también tiene que la política acompañar desde un gran acuerdo. Yo propicio que este año haya un gran acuerdo de los partidos de oposición, que haya un programa común, que haya una mayoría parlamentaria que sea capaz de defenderlo y que dirimamos las candidaturas presidenciales en una gran primaria entre todos los partidos de oposición. ¿Esto qué significa? Significa que si hay un 70% de los argentinos que han construido una mayoría social por el cambio, haya también una mayoría política que sustente ese cambio. Nosotros hemos sostenido que la arquitecta del futuro es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después de 12 años de gobierno, tiene un nivel de aceptación de más del 50% del conjunto de la sociedad argentina. Y en la medida que pase el tiempo, el liderazgo de nuestra presidenta va a seguir creciendo. Los que la queremos, los que la acompañamos, los que la valoramos, vamos a sentir la necesidad de que siga gobernando la Argentina. Y quienes nos critican se van a dar cuenta que no hay un dirigente que defiende el interés de la mayoría como lo ha hecho nuestra presidenta. Por lo tanto, va a ser un año rico en debate. Yo vuelvo a repetir, nuestro candidato es el proyecto político. Y quienes somos parte del Frente por la Victoria somos tributarios de esta idea y cada uno ocupará el mejor lugar para cumplir con los objetivos, metas y propósitos que el Frente por la Victoria peronista le hizo a la República Argentina.